Hola futuros fanáticos, acá estamos con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis This is only commentary of the match, under click the link for view goals, abajo tenés el link para ver los goles del partido que en el Stade Velodrome, el Marsella, lo veníamos diciendo, o sea que ya viene escuchando los comentarios y análisis que estamos dando del Marsella y su performance, ya veníamos diciendo que se iba a caer a pedazos Bueno, hoy demostró que es un equipo que se cayó a pedazos, tenés un partido ganado 2 a 0, no te pueden empatar y ganar un equipo como el Caen, que es un equipo que está en la mitad de la tabla, un equipo sin jugadores prácticamente, increíble Estos son los graves problemas de tener la pelota como tiene este muchacho Bielsa y no saber qué hacer Bueno, se está demostrando ahora que ya prácticamente ya está lejos de poder hacerse con la Liga 1, este partido no lo puede perder El equipo Marsella formó con Mandanda, Morel, Fanny, Mende, Gegé, Payet, Aievo, autor de un gol Wanga, Taubin, reemplazado por Romao, Lucas Ocampo, reemplazado por Alessandrini Batsuagi, reemplazado por Signac, autor del otro gol que hizo el Marsella y el Caen fue con Berkoutre Sad, Shagia, Imoru, Apia, Seube, Feret, Cante, Basile, reemplazado por Lamar Nanguis, reemplazado por Beneset, autor del gol Emiliano Salah, autor de otro gol, reemplazado por Privat Bueno, el primer tiempo fue muy favorable, en realidad la pelota la tuvo siempre el Marsella Pero el que más posibilidades tuvo es el equipo Caen, sin jugadores, porque tiene jugadores bastante Bueno, había abierto el marcador, al final del primer tiempo Andrea Aievo, que siempre Y, bueno, se venía 1-0, manejándolo el partido el Marsella En realidad lo manejó, pero el otro equipo de contragolpe lo molestaba también Tuvo más situaciones de gol claras el Caen, el visitante, a pesar de tener solamente el 36% de posesión de balón Con una muy buena actuación de los dos arqueros, ¿no es cierto? Y después André Piersiñac a los 63 coloca el partido 2-0 y ya estaba el Marsella tranquilo A los 67 Nicolás Sobé coloca el partido en descuento y se le viene el Caen a full Emiliano Salah a los 3 minutos después le coloca el empate, ya estaba Con el ánimo por el piso, lo cobielza para un lado, para el otro enloquecido Y a los 87 a 3 minutos del final le gana el partido el Caen a un equipo que parecía que iba para los demás Acá siempre estuvimos diciendo que no tenía chance, por más que estaba primero a 3-4 puntos No tenía chance con el técnico que tienen de ganar Pero bueno, hicieron lo que pudieron, perdiste con un equipo que no existe 3-2, ya te quedaste afuera de la Liga 1 La va a ganar el PSG a pesar de que esté segundo Así que bueno, nada más por este partido, a la derecha arriba se suscriben al canal Abajo tienen la vía de comunicación y para ver los goles Y si entras a ver los goles o entras a la página, entras a la página a la derecha arriba y dice acceder Te logueas con el Facebook, con Twitter y podés subir información, videos, reportajes, lo que quieras Previa de los partidos, del partido de tu equipo, alguna nota de un jugador, algo que filmaste en la cancha Lo que vos quieras que le pueda interesar a un fútbol fanático Ahí tenés el canal para subirlo Te logueas a la derecha arriba y subís lo que querés Nos vemos en la próxima, gracias, chau